El proyecto de 2008 con KVM, con SEM, en algunos proyectos importantes, industriales, proyectos europeos, como Morfeo, que probablemente os suene, porque estaba Telefónica también ahí, pues lo desplegamos nosotros, lo administrábamos, y también una forja europea, Oso, que intentaba que entre las administraciones públicas a nivel de Europa se intercambiaran código y no tuvieran que reinventar la rueda constantemente. Ahora es JoinUp, sigue existiendo, y bueno, más que nuestro interés en ello era que permitía hacer arquitecturas bastante avanzadas para la época, y necesitábamos que fueran escalables, y bueno, pues empezamos a probar con infraestructuras como servicio, en aquel momento, en el 2009, era Open Nebula, lo que teníamos más a mano, OpenStack nace en el verano del 2010. Bueno, tenemos nuestra experiencia docente, que quizá lo más reseñable es que hemos dado ya 11 ediciones de un curso de especialización en los fundamentos de OpenStack, desde el punto de vista de arquitectura de sistemas, OpenStack se puede abordar desde perspectivas muy distintas, programadores, operadores, bueno, nuestro, digamos, nuestro interés, es desde el punto de vista, ya digo, de administradores, arquitectos, y bueno, algunos de los aquí presentes han participado en alguna edición de estas de nuestro curso, y bueno, vamos a ver, sí, espero que les haya resultado interesante, el caso es que, bueno, ese es nuestro perfil más docente, en la parte industrial, pues formamos de ese grupo de investigación una spin-off, hace ya tres años, se formó una empresa, se llama Flow Systems, dedicados exclusivamente a plataformas avanzadas, con software libre, y a sistemas, es decir, somos una empresa de servicios, pero no nos dedicamos más que a los sistemas, no hacemos programación ni desarrollos, y también lo más interesante, al efecto de esta charla, es decir, bueno, porque si vosotros qué competencia tenéis, explotamos nuestro propio OpenStack en producción, como un cloud privado, es decir, no damos servicios sobre el cloud externo, de cloud público, pero sí tenemos a nuestros clientes alojados en él, algunos son conscientes y otros no, ese es nuestro acercamiento a OpenStack, llegamos de forma progresiva y natural, digamos, son tecnologías las que subyacen a OpenStack, que ya veníamos empleando mucho tiempo atrás, ya digo, de virtualización, virtualización de redes también, almacenamiento, y las usábamos de manera más o menos manual, automatizadas por nosotros, y OpenStack de repente permitía agrupar, consolidar todas esas tecnologías, y también el hardware sobre ellas, ¿no? Nos permitió, nos dio oportunidad para repensar el uso que hacíamos del hardware, y bueno, una posible opción habría sido utilizar cosas ya existentes, como los servicios de cloud de Amazon, de cloud públicos, pero digamos que nosotros, aunque apostábamos por el paradigma de la elasticidad, de la virtualización, porque bueno, va por ahí un poco, ¿no?, el desarrollo de los sistemas, sí que queríamos seguir manteniendo el control sobre la infraestructura, y por tanto no ser meros clientes de un cloud público, sino tener nosotros nuestra propia infraestructura, y seguir controlándola, ¿no? Pensamos que eso permite dar un servicio por lo menos más acorde con lo que nosotros queremos hacer. En esa medida somos una empresa pura de servicios, como decían, no productizamos, solo usamos OpenStack, no desarrollamos sobre él, usamos el OpenStack vanilla, puro, y una cosa relevante es que no, tampoco, como decían, no damos cloud público, no hace falta. Nosotros, todas nuestras necesidades, que antes las teníamos más o menos solucionadas de manera manual o dispersa, con virtualización y con clustering, etc., todo eso ahora lo hemos conseguido consolidar con OpenStack. Es decir, ya solo por eso nos sirve. Si luego en un futuro nosotros pudiéramos dar cloud público, ya veríamos si eso nos interesa o no, si, digamos, una empresa pequeña puede competir con los gigantes que están en ese terreno. Pero de momento, para nuestro modelo de negocio, OpenStack encaja perfectamente. Es una de las características de OpenStack en la que insistiremos, que es por su propia estructura, no es un producto, ni es un appliance, es realmente un toolkit, un framework, como lo queráis llamar, y permite dar servicio a empresas muy pequeñitas para gestionarse su infraestructura, y a empresas de cientos o miles de nodos que están dando público, como puede ser HP o Rackspace. Y bueno, ya basta de hablar de nosotros. ¿Tienes alguna pregunta específica sobre lo que hacemos o cómo lo hacemos? No tengo ningún inconveniente. En contarlo. Esto es una, rapidísimo, decir, bueno, para cuando hablamos de cloud computing, saber dónde situamos a OpenStack, la definición que a nosotros mejor nos encaja es que el cloud es un conjunto de tecnologías que nos permite convertir la infraestructura IT en un servicio, que eso es lo que nosotros queremos justamente hacer. ¿Para qué? Para cualquier cosa. Para fines heterogéneos, eso va viniendo un poco marcado por las necesidades. No está orientado, por eso no es un producto, no está orientado, aunque tú puedes dar un servicio concreto, público, lo que sea, ¿no? La gestión de la virtualización, pero es de propósito muy general. Y importante, el cloud computing no es lo mismo que gestionar la virtualización. Se puede usar para eso, pero digamos, sirve para muchas más cosas. La gestión de la virtualización de servidores es solo una de las cosas que se hacen con OpenStack. Tiene otras dos grandes patas, que es la virtualización de redes, que es muy importante y muy potente, y la del almacenamiento. Bueno, todos son ventajas, pero tiene también algunos inconvenientes. No sé si se os ocurren, antes de desvelaroslo, qué inconvenientes puede tener el pasar, digamos, del modelo de servidores físicos al modelo de infraestructura como servicio. Bueno, me gusta poner esta cita de Teodrack, que es ya de hace unos años, de C7, que es el líder de OpenBSD, en el que dice que, bueno, que es muy inteligente pensar que el software, pues que va a ser una nueva capa, al fin y al cabo el hypervisor, que es el software de virtualización, nada más que una especie de pequeño sistema operativo, un sistema operativo en pequeño, y como toda capa de software, pues está sujeto a posibles errores, como pasó cinco años después, pues con un bug a nivel de las instrucciones de virtualización hardware del micro, no del sistema operativo, sino del micro, de las CPU de Intel, que permitía escalar privilegios de una máquina virtual a otra. Bueno, eran de estas cosas de las que hablaba Teodrack. Es decir, que al final... Al final, el aislamiento no siempre es perfecto, el software no es igual que el aislamiento físico, y es código muy complejo, y por lo tanto, cuando hay complejidad en el código, más sujeto a bugs. Es decir, que no es una panacea, ni la virtualización, ni el cloud computing, sino que un poco en función de las necesidades, puede ser la mejor solución. Normalmente, para usos generales es suficiente, pero puede haber, para ciertos tipos de usos específicos, por ejemplo, que la seguridad sea un requisito muy alto, el aislamiento, o, por ejemplo, que no sea conveniente compartir el multi-tenancy, que es por definición parte del cloud computing. Al fin y al cabo, estás compartiendo recursos, aunque aparentemente los tengas para ti solo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, a veces en Amazon. Entonces, bueno, aparte de que sea esto una moda, más o menos, hay que analizar en concreto si esto es lo que nosotros necesitamos. Bueno, ya no hago más introducción al cloud computing, pero sí situar dónde está OpenStat, dentro de las tres capas tradicionales que os conoceréis de sobra, que normalmente se define el cloud computing, la del SaaS, el software como servicio, que es la capa con la que interactúa el usuario final, por ejemplo, el correo Gmail, lo que la gente suele llamar cloud, ¿no? La intermedia, que es la plataforma como servicio que permite empaquetar el entorno de desarrollo, orientado a desarrolladores, y la infraestructura como servicio, que es la capa más baja, que nos proporciona el hardware virtualizado, y que es donde está OpenStat. ¿Qué hardware virtualizado? Básicamente, servidores, red y almacenamiento. Eso es lo que gestiona y orquesta OpenStat. Es decir, que si nos preguntan, ya a estas alturas, ya deberéis saber qué es OpenStat, es una solución completa de infraestructura como servicio. ¿Qué es infraestructura como servicio? La extracción del hardware o convertir el hardware en un pool de servicios. ¿Qué hardware? Red, almacenamiento y servidores o computación, que se le llama también, ¿no? Mediante los hipervisores. Y bueno, paso ya a hablar de OpenStat, del proyecto, en sí mismo, en origen, bueno, ya he mencionado, que nació en el verano del 2010, fruto de una confluencia, una feliz confluencia entre la NASA y Backspace. La NASA ha llevado unos años con un proyecto llamado Nebula, que intentaban consolidar sus servicios web. Y bueno, la NASA es muy grande y tenía muchísimos recursos web, pero el proyecto era así originalmente. Y entonces, digamos, se dieron cuenta que necesitaban tener en cuenta aspectos de la arquitectura, de la escalabilidad. Entonces, empezaron a mirar cuestiones de elasticidad, de infraestructura como servicio. Empezaron utilizando un software semilibre, OpenCore, que se llama, que es Eucaliptus. Y, digamos, cuando ellos quisieron, bueno, se encontraron con los límites de ese software, todavía existe Eucaliptus, porque es el software libre más veterano que hay en infraestructura como servicio. Cuando ellos quisieron escalarlo, se encontraban con dos problemas. Uno, un problema de licencias, que es que la versión Enterprise, que esto es muy típico, la versión Enterprise, aunque la versión libre está en paqueta de Nubutu, en Debian, en Rejad, pero la Enterprise era no solo de pago, sino que no era libre. Entonces, los cambios que ellos querían hacer se encontraban con muchos problemas, problemas de licencia y demás. Pero luego se encontraron un segundo problema de tipo técnico, de arquitectura, que era que realmente Eucaliptus era un producto, y era lo que necesitaba más bien era un toolkit. Se encontraron con problemas de escalabilidad en el componente de paso de mensajes que utilizaban, y entonces a ellos, claro, les hubiera gustado reemplazarlo por otro. En Linux hay varios. Otro que a ellos les gustaba más, o lo que fuera, y vieron que eso no lo podían hacer. Entonces, bueno, ante esos límites, pues decidieron tirar directamente desde Scratch, y, bueno, pues parte de lo que ellos ya, la experiencia que habían acumulado en Nebula, pues desarrollar lo que llamaron un Cloud Controller, y que actualmente es el componente NOVA de OpenStack, digamos un componente de Orquestar. Y supieron que en paralelo a ese momento, Rackspace, que es una de las empresas más importantes de hosting a nivel mundial, habían liberado su parte de almacenamiento de objetos, y estaban intentando desarrollar un controller, precisamente, que era lo que estaba haciendo la NASA. Entonces, tenían una concepción igual, debía ser un toolkit, debía ser completamente software libre, nada de trampas de OpenCore, que es lo que hacía Eucaliptus. El OpenCore, para los que sois más antiguos, es lo que antes era el Shareware. Es decir, el core de la aplicación es libre, pero cuando quieres hacer uso en producción o explotarlo a fondo, pues los componentes, los plugins, ya no lo son. Entonces, ya digo, no solo es que hay que pasar por taquillas, sino que hay que, sobre todo, para un proyecto que necesita adaptarlo, no puede modificar ese código. No tiene permiso para ello, o lo tiene muy difícil, o está pensado. Entonces, estaban de acuerdo en eso, tanto Rackspace como la NASA. Aportaron cada uno su experiencia, su parte de código. Se convirtió en Swift, que entonces se llamaba CloudFiles, la parte que aportó Rackspace, y Nebula, que fuera de la NASA. Esos fueron los dos primeros componentes que aparecieron en la primera versión de OpenStack, que fue en el otoño de 2010. Entonces, bueno, a mí me gusta contar esta parte, porque es un poco cómo funciona el software libre, cómo, lo que decía Eric Raimond, que cuando mejor funcionan las cosas, es cuando te rascas un picor, es decir, cuando quieres solucionar un problema que se te ha planteado y que no encuentras fácil solución. Entonces, es lo que hicieron ellos, ¿no? Y cómo, de algo que aparentemente tenía sus limitaciones, como el Eucalyptus, pues nació un proyecto como OpenStack, que a lo mejor, si no, pues no lo hubiéramos tenido. Bueno, aquí tenéis los fundadores. Aquí hay una foto que es del año 2009. Esto es de año y pico antes del nacimiento de OpenStack. Y aquí se ve el container del proyecto Nebula, de la NASA, que tenían en California. Y, bueno, pues aquí era la parte con la que ellos trabajaban en ese Cloud Controller, ¿no? En ese Cloud primigenio. Que era, ya digo, parte de infraestructura. Era su desafío, ¿no? Entonces, bueno, los principios fundacionales con los que nació fueron una licencia libre, además no cualquiera, sino una licencia permisiva. Nada de cláusulas de reciprocidad, de copyleft, de poner trabas, dificultades, sino la más permisiva que hay, junto a las BSD, que es la Apache, en el sentido de que se puede hacer cualquier cosa con ese código, incluso hacer versiones privativas. No hay límites, eso. Lo más parecido al dominio público. Pero sí que tiene una cosa muy interesante, que es lo que le interesó, por ejemplo, a Google para elegirla como licencia para Android, y también a OpenStack, es que tiene una provisión antipatentes. Que significa que si se incluyen patentes en ese código, que eso es uno de los riesgos del software libre, porque si se extiende ese código y luego alguien reclama esa patente, podría crear un problema serio. Bueno, pues si se hace eso, quien lo hace, está aceptando, aceptar la licencia Apache, que ese código patentado no se prohíbe, se puede incluir, pero se licencia a todos los que usen ese código. Entonces es una especie de provisión, por lo que se llama provisión antipatentes, que protege a los desarrolladores y a las empresas que trabajan con código bajo licencia Apache, lo mismo que pasa con Android, con todas las personalizaciones o capas privativas que hacen los fabricantes y demás, saben que no se van a encontrar con litigios, por lo menos de... Bueno, luego los abogados siempre encuentran sus formas de hacerlo, pero de primeras, por lo menos el desarrollador de API está protegido. Pero había más cosas. Aparte de una licencia libre, eso no basta. En un proyecto de infraestructura como servicio hubo un compromiso para adoptar estándares abiertos en hacer una API no solo pública, por ejemplo, la de Amazon es una API pública, pero no hay que confundir una API pública con una API abierta, es diferente. Una API pública como la de Amazon significa que solo Amazon controla el desarrollo de esa API, lo que hace, lo que no hace, lo que soporta y lo que no soporta. Es pública como las de Google porque podemos utilizarla, interactuar con ella como usuarios, como desarrolladores. Pero una API abierta significa que se basa en estándares y que forma parte de un proceso de discusión también abierto. El diseño modular, también ya digo que iba en los orígenes, de que fuera un toolkit y no un producto, en eso se hizo mucho énfasis, y también crear una fundación, que se hizo un poco después, en el 2012, para garantizar todos estos principios. Porque todo esto está muy bien, pero si solo hay una empresa, o dos detrás, como eran en su origen, la NASA y Black Space, significa que esas empresas pueden perder interés. De hecho, últimamente, la NASA no está tan interesada como al principio, en OpenStack, por las razones que sean. Al fin y al cabo, ellos se dedican a astronomía, a otras cosas. Entonces, una fundación preserva de esos vaivenes, porque hay muchísimas empresas, bueno, hay más de 200 empresas ahora detrás, y la gobernanza, las formas de tomar las decisiones, pues son abiertas, documentadas y democráticas. Democráticas, y aún no en el sentido de que se deciden las cosas levantando la mano, hay una meritocracia, hay un sistema de contrapesos, pero sí en el sentido, en todo caso, que cualquiera, en principio, puede participar en esos procesos. Eso les decía, que es un proyecto abierto, es importante, el proceso de diseño también es abierto, se realiza en dos cumbres anuales en diferentes ciudades del mundo, por supuesto, el código, no solo vale que la licencia sea libre, por ejemplo, buena parte del código que Oracle heredó de San, sigue teniendo licencias libres, no se ha cerrado, no han cambiado licencia, pero sí se han cerrado los repositorios, es decir, de poco sirve que tenga una licencia libre si no tienes acceso a ese código, no tiene, pues ese es el estado en el que están ahora muchos productos estrella antiguos de San, por ejemplo, el kernel de Solaris, que se llama Oracle, Solaris, si tú lo compras, el código viene con licencia CDDL, libre y demás, bueno, pero no nos sirve nada porque todo el proceso de desarrollo no lo podemos seguir, ni descargar, ni modificar. Bueno, en OpenStars tenemos todo el código fuente en el GitHub públicamente disponible, pero no solo eso, sino que todos los procesos y todas las tomas de decisiones respecto a qué cosas entran en el código, qué parches se aceptan y cuáles no, y qué funcionalidades nuevas entran y cuáles no, se pueden trazar y seguir y ver, a través de utilizar un Jerry para eso, hay todo un proceso de testeos automáticos, pero luego también, digamos, toma de decisiones por parte de, que permiten a los desarrolladores poder participar en ese proceso de aceptación de parches, no hay un dictador benevolente, a diferencia de otros proyectos del software libre, no es alguien que al final dice esto entra y esto no, pasa en el kernel Linux, así, es perfectamente válido como ha demostrado Linux, pero aquí no se utiliza ese modelo, se utiliza un modelo distribuido de aceptación de parches y también metodologías ágiles, Jenkins, etc., están a la última. La parte de gobernanza, que esto no se suele contar, pero un poco para que veáis, cuando os decía, es un modelo mixto con meritocracia, en el sentido de que, bueno, hay miembros que son empresas grandes, ahora veremos cuáles son, que están en el War of Directors, pero luego hay representación también de la parte de desarrolladores del comité técnico, ¿no? Un futuro comité de usuarios. La parte técnica, como veis, no, entre comillas, los de pago, no participan, pero los técnicos sí que participan en la parte de gobernanza. Entonces, cualquiera, teóricamente, puede entrar por aquí. Está abierto, ¿no? Otra cosa es que se pueda, potencialmente, porque ya digo que es una meritocracia, como no puede ser de otra manera, ¿no? Los miembros platinum, o sea, los top level, son ocho, están aquí, son estos ocho que veis, son las empresas más comprometidas con OpenStack. ¿En qué sentido comprometidas? En dos grandes sentidos, uno económico, es decir, se comprometen anualmente a poner una cantidad muy respetable de dinero en la fundación OpenStack, y además, también aportan, se comprometen a aportar ingenieros para el desarrollo. Entonces, estos son, estratégicamente, más comprometidos, porque tienen sus productos basados en OpenStack, porque quieren respaldarlo. Luego, en un escalón inferior, pero también muy comprometidos, están estas 16 empresas, algunas son exclusivamente de OpenStack, como Mirantis, o Cloud Scaling, y otras por muy conocidas, como Dell, Enobans, este le acaba de comprar Red Hat. WMware. WMware, hasta aquí, se llama. Las grandes empresas a veces ponen sus huevos en diferentes cestas, ¿no? Y WMware tiene, por supuesto, sus productos privativos, pero está muy interesado en que su supervisor esté bien soportado en OpenStack, e incluso que alguno de sus productos de más arriba, como Webcenter y demás, pueda ser compatible con la API OpenStack. Y bueno, estos son, estos sobre todo ponen dinero. Y bueno, os muestro el esquema otra vez. Aquí están los 8 y aquí, de estos 16 que hemos visto, estos 16 se van rotando y siempre hay de 16 a 8. Y los otros 8 de la comunidad, del comité técnico, de los individuos, vamos. No del comité técnico. O sea, de este pool de individuos, de desarrolladores, de gente comprometida, algunos forman el comité técnico y otros, unos cuantos, una tercera parte, están en el World of Directors. Bueno, ¿qué es lo que hace antes de esto? ¿La fundación a qué se dedica? Bueno, básicamente a lo que hacen las fundaciones. Preservar los principios fundacionales que hemos visto, la apertura, licencia, compromiso con estándares abiertos, etc. Protege la marca también y el logo y todo esto y también respalda a la comunidad. Por ejemplo, los eventos de comunidad y todo eso. Y garantiza la independencia del proyecto. Es decir, que no dependa, como digo, de los vaivenes de una u otra empresa. Como veis, entre estas listas que hemos visto, son empresas que en muchos casos compiten muy duramente entre ellos. servicios. Pero, esto sí que es específico del software libre, la competencia y la cooperación van de la mano, como pasa en el kernel Linux. Todos están interesados en que OpenStack sea un producto, perdón, que sea una buena obra y luego cada uno hace un producto sobre ese software en el que han participado todos ellos. Ahora veremos en qué medida, veremos algunos datos si tenéis curiosidad. Bueno, yendo a la parte un poco más técnica, OpenStack lo tenemos que ver, esto lo asistimos mucho, como un software de orquestación, no como un producto, no es un appliance, no hay siguiente, siguiente, aunque no lo podemos encontrar productizado. Eso sí, nada impide. Igual, hay una analogía que hacen algunas personas que lo llaman el nuevo Linux, en el sentido que sería como un sistema operativo para Cloud, en el cual luego se hacen distribuciones se hacen adaptaciones o versiones específicas para un determinado entorno. Por ejemplo, Dale tiene su propia distribución para cuando vende sus máquinas, vende un rack, pues que de una manera muy sencilla se pueda desplegar de manera automatizada OpenStack con sus máquinas. Y bueno, luego la distribución R-Hack tiene el suyo propio, su use, etc. Bueno, inconvenientes de este modelo. es un poco para compensar porque, claro, nosotros hablamos muy bien de él, aunque no tenemos ninguna vinculación ni orgánica, no somos GoldMembers, ya que siéramos significaría que he facturado mucho. Creo que tiene que poner 0,5 de la facturación, que no está nada mal ese compromiso. al final OpenStack creo, estoy hablando de memoria, bueno, esto se graba, creo que esto factura, o sea, reciben unos 8 millones de dólares al año, que es como, me parece que solo está por encima como proyecto libre financiado el propio kernel Linux, es decir, que tiene mucho músculo y mucho apoyo. Eso ha permitido muy rápidamente, pensad que la primera versión, bueno, todavía no hemos visto reversiones, pero lo digo yo, fue en otoño del 2010, me han pasado todavía 4 años y tenemos un producto muy maduro que realmente ha ganado la carrera en este tipo de software y que se usa en grandes despliegues, ¿no? Inconvenientes, bueno, pues son los inherentes al do it yourself, ¿no? Esto ahí, para quien es un inconveniente, para nosotros es una ventaja, pero tienes que pensar que es un mecano, que compones. Eso sí, puedes comprarte al mecano ya formado o contratar a gente como nosotros que te lo montan. Entonces, ya lo tienes hecho, pero de origen a veces causa una cierta desazón encontrarte en su estado vanila, ¿no? Dice, bueno, ¿esto qué hago? ¿Cómo empiezo, ¿no? Por ese curso de formación y todo eso. Como decía, insisto, no es un producto, es un toolkit y eso también condena, es un inconveniente, una larga y baja, cuanto más baja y más complicada, curva de aprendizaje. Porque además, no sólo hay que aprender, no sólo hay que conocer OpenStack, sino un montón de tecnologías subyacentes que tienen que ver con la arquitectura de sistemas. ¿Qué tipo de tecnología? La red, el almacenamiento, la virtualización y, bueno, o sea, que no es simplemente conocer una herramienta, sino simplemente el proceso de depurarlo puede tener sus complicaciones, ¿no? Y para sacarle partido, para que sea escalable, para que funcione bien en producción, se presuponen un montón de conocimientos que no se no se adquieren de un día para otro. Es un largo camino, ¿no? Eso sí, lo que tenemos al final es un... el resultado es muy... para nosotros ha sido excepcional. En el sentido de que no hay nada que se nos quede fuera de OpenStack. ¿Qué puedo decir? Algo que queremos hacer y no podemos hacerlo. Estoy hablando de arquitectura de sistemas. Para otras cosas la informática es muy amplia y hay cosas que no se pueden hacer. Estamos hablando las capas de arriba del SaaS o del PaaS es otro tema, ¿no? Aunque va, digamos, orientándose sobre todo hacia el PaaS en algunos aspectos, hacia la plataforma como servicio. Tiene un inconveniente posible es que es muy apto desde luego para la innovación, muy versátil, muy modificable, muy... por componentes, con plugins, pero esa tentación de la facilidad para modificar también lleva a veces a disgustos. Que eso, bueno, la gente que tenga más experiencia con software libre lo sabréis, pero hay gente que se lleva la sorpresa de que, claro, te animas mucho a hacer cambios porque lo tienes completamente... no solo estás autorizado por la licencia, sino que además se te invita a ello. Pero, claro, si cambiamos mucho nos podemos separar del desarrollo principal o que integrar nuestras modificaciones en la siguiente versión no sea tarea sencilla. No podamos hacerlo, no podamos seguir el ritmo. Estamos compitiendo con un ritmo de media de mil desarrolladores por versión. Entonces, eso es mucho, ¿no? Miles de comics, en fin, o sea, una versión nueva, completamente nueva, con componentes nuevos cada seis meses. Entonces, intentar desafiar ese ritmo creando nuestro propio for, porque nos hemos sentido innovadores, a no ser que nos integremos en el desarrollo, que es lo que yo recomiendo, el propio desarrollo de OpenStack, que entonces, si queremos desarrollar un componente nuevo, sigamos un poco el esquema que nos marca el propio proyecto. Entonces, todo irá bien. Cualquier cosa que os suene así raro o que queréis que amplíe, me lo decís, es que tampoco me quiero alargar más de la cuenta, sobre todo porque yo creo que es la demo lo que os puede llevar más la atención, ¿no? A lo mejor se nos aburra. Bueno, un poco, unas cifras así de un vistazo en la noche, 275 compañías, 12.000 miembros individuales, esta cifra yo creo que ha crecido, una media de 400 contribuidores de código por mes, es de media, por ejemplo, cuando se va a lanzar una nueva versión en el último mes, se superan los 1.000. Bueno, total de desarrolladores, esto es el último año, desde el principio son más de 2.000, de más de 72 países, total de contribuciones, esto es el total de cómic, 70.000. Ah, son cifras que marean, nos hace un poco más de tres años. coordinar esto, además, pensar, ¿no? Casi, bueno, más de 1.000 desarrolladores de cada uno, de su padre, de su madre, de una empresa, el camino que siguió en su momento el kernel Linux, pero en el ámbito del cloud, de la infraestructura como servicio. y por supuesto, la interoperabilidad. Bueno, con todo eso, lo que os quería decir es que con estos principios los incentivos son saludables, no son a frenar la innovación, a meterse en guerras de patentes, a reinventar la rueda, que es lo que sucede en el software privativo, es que por definición en el software privativo no puedes, por la propia naturaleza del código, no puedes reutilizarlo, por lo tanto, cuando hay un hallazgo bueno en el software privativo no se pueden beneficiar los demás, más que el que lo hizo, y si el que lo hizo ya lo deja o desaparece o tal, pues eso se acabó. No hay, digamos, condena a reinventar la rueda en el software privativo, lo que está hecho hay que volver a hacerlo siempre. En el software libre nadie empieza de cero, la gente, los desarrolladores del software libre se elevan a hombros de gigantes, eso es lo que hizo OpenStack, si no es impensable, OpenStack no dijo bueno, voy a hacer el mejor hipervisor que hay, que es lo que haría la típica empresa de software privativo, que va a competir con VMware, no, dice, yo voy a hacer un toolkit y voy a usar los hipervisores o mejor dicho, voy a permitir que se integren los hipervisores que el integrador decida. Quizá dentro de dos o tres años haya uno mejor que supera a los que hay actualmente, no pasa nada, se hace un plugin muy sencillo, no hay que hacer grandes modificaciones del código, quien dice hipervisor dice las soluciones de almacenamiento, todas se basan en plugins y de red, que es una de las joyas de OpenStack, ¿no? Todo el SDN que se llama ahora el software de fine network, ¿no? componente de red es muy potente y tiene unas posibilidades inmensas. Y está basado de esa manera, es decir, es agnóstico respecto a la mayoría de las tecnologías, el backend de base de datos, software de paso de mensajes, que antes os lo he mencionado respecto a cómo lo que pasó en origen con la NASA, pues ahora nosotros podemos utilizar diferentes tecnologías, RabbitMQ, QPID, cualquiera de las que hay en Linux u otras. Simplemente alguien tiene que hacer el plugin y ya está. Con almacenamiento, prácticamente todas las cabinas de disco más populares, sí, prácticamente más populares, MC, NetApp, Nexenta, todas tienen soporte en OpenStack. ¿Lo han hecho los de OpenStack? No, lo han hecho los propios fabricantes de esos dispositivos. Bueno, resumiendo, ¿qué es OpenStack? Bueno, OpenStack, ya lo hemos insistido, por componentes, esto lo subrayamos mucho, ¿qué es lo que nos proporciona? ¿Qué es lo que nos proporciona? Servicios de computación, red y almacenamiento. Muy configurable, así de simple. Son esas tres cosas. Creo que en esas tres cosas está ahora mismo todo lo que podemos considerar en las plataformas y en los sistemas. Solo eso, desde 10.000 pies que dicen los anglosajones se ve así, OpenStack. Computación o virtualización de servidores, redes y almacenamiento. Todo se ataca desde las aplicaciones a través de APIs o desde el panel, el dashboard, también a través de APIs, exclusivamente. Y abajo, el hardware virtualizado. Eso es OpenStack desde muy alto nivel, así de sencillo. Así de simple. Se ven algunos desde tanta altura, se ven algunos de ellos que tienen ahí componentes, ¿no? Si fueron rompecabezas. Si lo vamos acercando un poco más, ya se va viendo algo más la complejidad. Lo que aquí se veía solo en tres bloques, pues aquí ya vemos los diferentes componentes de OpenStack. Los componentes son los que ofrecen la funcionalidad. ¿Qué funcionalidad? Pues las que hemos visto. Red, computación y almacenamiento. Componente de red para gestión de redes virtuales, para almacenamiento de bloques. Todo esto gestiona la autenticación y la autorización tanto para los usuarios como para administradores y también para los propios componentes que se comunican siempre entre sí a través de este componente. El componente central de virtualización, de gestión de los hipervisores y también de coordinación del cloud. El componente para gestionar las imágenes de disco, muy importante en todo cloud. Almacenamiento de objetos. Que si alguien no sabe la diferencia que luego lo pregunte, lo aplicamos. El dashboard. Esto es un poco ya digamos más de cerca. Todavía no vemos bien los componentes. Aquí ya lo vemos un poco más de cerca. ¿Qué es lo que vemos? Este recuadro amarillo es lo que hemos visto en esta anterior transpa pero como estamos más cerca ya vemos componentes que no se veían que son un poco más opcionales. El de orquestación para el autoescalado que está muy de moda ahora. Componente de telemetría. Las herramientas para interactuar con la API que no sea a través del panel web sino a través del GLEE de herramientas de línea de comandos. Toda la infraestructura subyacente. ¿Qué infraestructura? Los hipervisores, sistemas de cola de mensajes, gestión para la persistencia del cloud se necesita una base de datos muy poderosa. Proveedor físico de red y luego toda una serie de componentes que suelen acompañar a cualquier plataforma que no son específicos de OpenStack. Algunos de ellos sí como el de metadatos pero bueno si queremos centralizar los logs monitorización DNS backups y ya todavía más en detalle más cerca de hecho este gráfico lo suele mostrar la competencia OpenStack para hacer food que líos que líos es esto yo te doy mi producto monolítico el siguiente y todo niquelar entonces les enseñan esto bueno nosotros lo enseñamos pero bueno precisamente lo contrario por supuesto no voy a entrar en detalle de esto lo contamos en 20 horas por lo menos yo soy capaz de contarlo en 20 segundos bueno cada uno de estos recuadros es un componente de los que os he mencionado aquí atrás son los componentes básicos de OpenStack en realidad hay algunos más ahora oficialmente hay 10 ahora los veremos todos pero además vemos cada componente por ejemplo este que es el central de computación tiene a su vez subcomponentes y esos subcomponentes son completamente desagregables es decir pueden correr esto no es un servidor cada componente es un servidor sino que cada subcomponente podría estar en un servidor físico distinto e incluso un subcomponente en varios servidores o al revés todos en uno es decir OpenStack se puede montar solo en un servidor o sea la producción no tiene mucho sentido porque no escala pero se puede por poder se puede por ejemplo para un developer o para testing o cosas así puede estar bien y luego podemos tener sin ningún problema cada uno de estos subcomponentes en un servidor distinto un poco una locura pero a ese punto podríamos llegar sin ningún problema de manera que cada subcomponente podría ser perfectamente un servidor los subcomponentes entre ellos se comunican o bien a través del servidor de cola de mensajes de paso mensajes o bien a través de la API que provee cada uno de los componentes ¿vale? dedicado solo necesitas los nodos de computación es decir los nodos donde vas a virtualizar que tiene que llevar el hipervisor y ahí se desplegarán las instancias o lenguaje de OpenStack es decir las máquinas virtuales esos tienen que ser físicos pero el resto de componentes podrían estar en función de nuestros requisitos son pequeños y demás podrían ser perfectamente máquinas virtuales de hecho nosotros producción algunos de ellos los tenemos en máquinas virtuales y bueno finalmente esta es la forma que se puede ver también OpenStack es un Formula 1 del 2009 un Honda desmontado también la competencia pone una trampa parecida a esta pero pone un SEAT Panda pero dice bueno esto es un yo tremendo y al final lo que tienes es un SEAT Panda bueno para eso no me es literal esto no lo estoy inventando bueno para nosotros esto es muy poderoso porque significa que podemos elegir cada componente con todo el nivel de detalle que queramos lógicamente esto también puede ser disuasorio puedo decir yo me compro un coche y me lo tengo que montar yo entero pero es que estamos comprando un Formula 1 lo primero y lo segundo que podemos encargar que alguien nos lo monte y al final pues vamos a tener eso un Formula 1 al menos es así como lo vemos nosotros en el que vamos a poder elegir con todo detalle los componentes que queramos utilizar pero para bien o para mal porque ya digo que esto puede haber a quien lo horrorice aunque digo que siempre se puede productizar OpenStack para eso hay empresas que se dedican a ello por ejemplo las distribuciones Hacks, Use, Canonical pues te lo ofrecen como productos siempre se puede pero esto es OpenStack en origen es un toolkit es una caja de herramientas no es un producto por eso es injusto a veces compararlo con VMware esto para un usuario final o sea yo que no tengo ni idea de Formula 1 pues si yo voy a un confesionario y me dan el coche por pieza pues me tiro de los pelos ¿no? para una persona que no sea administradora de sistemas si de repente dicen bueno yo tengo infraestructura pero mira empieza y toma el manual que es un tocho así y tú te vas tomando las decisiones bueno hay que pensar que OpenStack se mueve en esa capa de infraestructura con los servicios y esto lo montan y lo manejan arquitectos y administradores de sistemas entonces para los que venimos de plataformas y que somos puramente administradores de sistemas esto es el paraíso ¿no? poder montar ahí tu propia infraestructura y tomar todas y cada una de las decisiones pues es realmente el paraíso no hay límites el límite es tu imaginación realmente como se suele decir bueno suena así un poco de broma pero es en serio es decir la flexibilidad es el punto fuerte de OpenStack flexibilidad inmensa por desde el diseño propiamente de OpenStack o sea está diseñado para que sea así y eso tiene algunos inconvenientes los derivados del do it yourself pero también abre posibilidades de negocio por ejemplo empresas como la nuestra que ofrezcan servicios sobre esto y tiene enormes ventajas que son las de la flexibilidad hasta un extremo normalmente que no está no estaba al alcance de este tipo de software bueno esto me lo voy a pasar rápido porque si existiera lo mismo el proyecto está dividido por componentes los componentes ya hemos visto son los que ofrecen los servicios y la funcionalidad hay componentes oficiales ahora veremos cuáles son algunos que son incubados que están en desarrollo se van testeando probando a lo largo de dos versiones y acaban formando parte del core o componentes oficiales y por último nos podemos encontrar con componentes no oficiales desarrollados por la comunidad por empresas por terceros y que hay que digamos ser conscientes de que no necesariamente siguen las mismas pautas de testeo de control de calidad etcétera que siguen los proyectos oficiales e incubados pero es bueno saberlo también para identificarlo para decir anda pues si de repente este componente la charla esa que estuvo con esta no me hablaron de él el motivo es este es decir hay componentes de terceros ¿cuáles son los oficiales? son de los que os vamos a hablar lógicamente ya digo porque luego esto se puede productizar pero a nosotros nos gusta explicar la versión vanilla los oficiales en la última versión que es de abril desde abril pasado son estos 10 más o menos están en orden de de antigüedad un poco el relato este que os he hecho al principio de todo esto nació en una feliz confluencia entre la NASA y Rackspace lo tenéis en los dos primeros componentes el componente del controlador del cloud de gestión de los hipervisores lo aportó la NASA y la parte de almacenamiento de objetos es lo de Rackspace y a partir de ahí al principio al principio de beginning Nova lo hacía todo menos el almacenamiento de objetos eso sí lo hacía de una manera bastante rudimentaria como había esta visión de hacerlo por componentes las funcionalidades que hacía Nova se fueron descomponiendo a su vez en componentes nuevos valga la redundancia no son componentes son componentes servicio de imágenes para Nova imágenes de disco no hablo de fotos nada de eso el componente de identidad muy importante es crucial para la seguridad del cloud para la autenticación la manera que se comunican los componentes etc y también los usuarios el componente del panel web Horizon el almacenamiento de bloques que también en origen era parte de Nova el servicio de red que también en origen estaba como un subcomponente de Nova y estos son los que han entrado más recientes el componente de telemetría como Formula 1 y el de de orquestación autoescalado hit esos son y el último que ha entrado en la última versión es Trove que es el base de datos como servicio si queréis que explique alguno seguro más en detalle no lo decís bueno esto me lo voy a pasar también rápido hay muchas tecnologías y backers soportados como decíamos por ejemplo de virtualización hipervisores nos encontramos prácticamente todos los hipervisores del mercado tanto libres como privativos hiperv de Microsoft bien web lo mismo con el backend de almacenamiento que ya se mencionó NetApp en Exenta libres con CES ZFS diferentes tecnologías de base de datos de servidores web de caché etc ciclo de desarrollo creo que lo he mencionado también cada seis meses se integran miles de cómics correcciones y parches se coordinan cientos de desarrolladores y se añaden nuevos proyectos todo eso de golpe cada seis meses se repite de manera cíclica yo no conozco ningún otro proyecto puede haberlo pero yo no lo conozco que relacionado con esto que sea capaz de hacer algo así que sea usable absolutamente en producción industrialmente y que sea además tan complejo podemos encontrar proyectos muy con mucho músculo pero que hagan tantas cosas como hace OpenStack yo no lo conozco este es el proceso de cómo funcionan las versiones aparece una versión inmediatamente después se realiza una cumbre semestral en una ciudad del mundo la última fue en Atlanta en Estados Unidos en abril y la próxima será en París que creo que si no me equivoco es la primera que se va a celebrar en Europa bueno se celebra que se hace en la summit en la cumbre se deciden las líneas estratégicas que se van a desarrollar en los siguientes seis meses ¿cómo se deciden? bueno se juntan cuatro mil personas no se hace a mano alzada ni de nada de esto moviendo las manos sino que se presentan blueprints y documentos para discutir y para tomar decisiones que son de tipo técnico al fin y al cabo y esas decisiones luego se implementan se desarrollan en los siguientes meses hasta que el desarrollo aunque bueno ahí hay una fase que se congela la versión se congela de funcionalidades y hay un proceso de depuración y de testing en realidad todo el testing es desde el minuto uno porque como os he mencionado se utiliza metodologías ágiles para ello para poder digamos testear todo lo que entra en el código una congelación final la versión y volvemos al punto de partida esto cada seis meses es decir dos versiones por año estas son las versiones que ha habido desde el principio al principio el ciclo fue muy rápido bueno el segundo número esto es el año el segundo número es el número de versión de ese año no es el mes por tanto estos fueron en 2011 pues hubo tres versiones y a partir del 2012 de Essex se decidió el ciclo de desarrollo que os he comentado cada seis meses que siempre es en abril y en octubre de cada año una nueva versión ¿lo veis? en 2014-1 que fue en abril Ice House que es la actual estable la próxima está prevista que aparezca el 16 de octubre del 2014 se llamará Juno llevará la numeración 2014-2 e inmediatamente después se habrá una cumbre en París donde se diseñará la versión K fijaos que van por orden alfabético ABCDFGHIJK estos son nombres de ciudades cercanas al lugar de la cumbre no van a elegir la ciudad en función del alfabeto pero si buscan una cerca que tenga y les sirva y bueno es una buena oportunidad para conocer aquí se junta es el mayor evento la comunidad OpenStack y va a ser en Europa cerca París pues una buena oportunidad para conocerlo de cerca va gente además de todos los perfiles no solo desarrolladores usuarios integradores empresas de todo y ya por último hablaros del impacto y adopción antes he mencionado que desde nuestro punto de vista OpenStack ha ganado la carrera de software de infraestructura como servicio es una opinión pero asentada en números que ahora os pasaré rápido no os quiero abrumar con ello pero simplemente para que veáis la dimensión del proyecto estos son datos de bueno desde el informe de Vitergia creo que esto está tomado desde el principio desde el principio de digamos desde el 2010 a base de minería de datos de análisis del código más de 2.000 desarrolladores más de 5.000 participantes con tickets o sea comunicando incidencias o cualquier otra cosa también los participantes en discusiones los tickets cerrados en fin no me voy a parar mucho en esto las cifras marean esto es de la última encuesta que hubo se aprovechan las summits para hacer encuestas entre los participantes entonces estos no son todos todos los OpenStack que hay en el mundo sino solo los que contestaron la encuesta que fueron 1780 ya digo se aprovechan las cumbres para hacerlo de esos 1780 veis la distribución regional que están por los 5 continentes 506 despliegues insisto sobre 1780 encuestas no significa que haya muchos más de hecho nuestro aquí no figura porque no estuvimos esto fue en Atlanta 512 compañías aquí la distribución por países la media parte está en Estados Unidos pero veis que hay de todo el mundo bueno pues aquí podéis ver un poco en Europa hay bastantes 143 despliegues pero bueno está bastante repartido ¿en qué sectores se usa? bueno pues veis el mellitario en tecnología de la información lógicamente también un porcentaje notable en académico e investigación y bueno este otros pues bastante bastante repartido ¿no? había de todo esto es interesante también que es por qué se usa porque las empresas deciden usar OpenStack veis que también las respuestas están bastante repartidas y no son siempre técnicas hay otro tipo ¿no? fijaos la primera no es propiamente técnica es evitar el vendor locking es decir el quedarse atrapado por el proveedor ¿no? Amazon es un ejemplo clásico de vendor locking ahorro de costes también es un lógicamente ahorro de licencias es una motivación muy importante en el ámbito industrial la eficiencia tecnología abierta tiene un gran atractivo también la flexibilidad a la hora de elegir las tecnologías subyacentes fijaos que es lo que nosotros hemos explicado con el Formula 1 desmontado despiezado pues tiene mucha gente que es que lo aprecia ¿no? la posibilidad para innovar y competir el time to market atracción de talento control sobre tu propio tu propia infraestructura en fin parece que es una buena bueno un poco de ver en la práctica por qué usa la gente de OpenStack ¿no? las empresas tipos de usuarios bueno esto también es interesante ver el el tipo de despliegues la mayoría son on-premise ¿no? en el cliente eh cloud privados un número significativo de cloud públicos no he pensado que hubiera tantos cloud híbridos que son los que digamos son cloud privados que utilizan la API de algún cloud público y digamos utilizan recursos también de cloud públicos y cloud de comunidad en fin que está como veis muy repartido tanto por el tipo de usuarios como por el tipo de despliegues aunque los mayoritarios claramente son on-premise o cloud privados para entenderlo cloud privados pero no como el que tenemos nosotros sino en el cliente la comunidad bueno por algunas cifras muy activa como ya os he dicho en solo dos años ya era el mayor proyecto libre de infraestructura como servicio a mediados de 2012 o sea los dos años más de 175 empresas se habían unido al proyecto hoy son más de 250 hay envueltos más de 16.500 personas en alguna medida desarrolladores empresas expertos en 139 países este es dato de 439 research y la última cumbre semestral la de Atlanta bueno una visión general que hubo 4.700 asistentes no está nada mal el ecosistema bueno muchas empresas participando que compiten entre ellas Citrix es un poco antigua es un poco antigua de hecho yo no sé por ejemplo Citrix vamos a ver estos son datos más actuales y quizá más realistas porque bueno cuando se dice empresas en el ecosistema no sabes exactamente cuál es su grado de participación esto puede ayudar a entender que son un poco un vistazo de los cambios en el código fuente por empresa que sean identificables porque el que lo hace pone un correo electrónico de su empresa son desde el principio esto está desde el 2010 porque podéis mirar en esto está sacado el dashboard que hay en OpenStack que ha hecho Vitargia que es una por cierto es una spin-off también salida del mismo grupo de investigación que nosotros y digamos estos datos cambian mucho si lo vemos desde el último año hacia acá esto es desde el origen Rackspace sigue siendo la que más código ha aportado todavía pero el último año se ha reorganizado bastante ahora es RedHat la que más ya no está Rackspace al igual todo pero bueno lo que quería es daros una visión general no solo del último año lo podéis mirar vosotros con más detalle veis que aquí aparece VMware esto son la actividad por tickets cerrados en el launchpad también podéis ver que Rackspace lo lidera Rackspace está aquí también ya digo que esto en el último año cambiaría es desde el principio aparece canonical estos son tickets cerrados empresas de como Grimholtz lo usas hay empresas usando OpenStack pues sí hay muchas podéis imaginar aquí hay algunas de ellas EIPAL es significativa Rackspace Mercado Libre Supercomputación de San Diego hay más muchas más Mirandis Canónica no solo para Telven HP hay alguna española por aquí Instituto de Fasila de Cantabria no sé si lo seguirán teniendo Hacens Hacens también no sé si tienen el servicio operativo es que son un poco un poco antiguas estas tres así que tampoco le vamos a hacer mucho caso esto sí es interesante hay cloud públicos bueno aquí tenéis algunos de ellos los más populares son el de Rackspace que está muy completo y el cloud de HP nosotros lo podéis echar este es el de Novans de NoCloud que ha comprado Red Hat como mencionado hay soporte que esto es una típica objeción ¿no? bueno esto está muy bien esto es software libre pero esto ¿quién lo soporta? cuatro colgados no como Microsoft o VMware que son gente de la gente de negocio ¿no? ¿a quién de algo? hay empresas específicamente que dan servicios sobre OpenStack tienen un nivel de conocimiento profundo y algunas de ellas pues que también dan training así que soporte lo hay hay que usar otra hay que decirle al gerente de tu ¿y hay apuesta real por parte de la industria? bueno pues vemos que los competidores de Linux desde luego que sí porque todos los grandes los mayores bueno aquí está Dell también porque tiene su propia distro en realidad esto lo desarrolla junto con SUSE no si Kruba con SUSE pero digamos el interés de esto es que cualquiera de estas empresas SUSE Red Hat Canonical podían de hecho pensar o no hacer su propia solución de infraestructura como servicio estuvieron probando diferentes opciones y finalmente todas ellas han optado por OpenStack de todas las que hay disponibles en software libre hay varias hemos mencionado Eucaliptus CloudStack y OpenNebula y OpenStack bueno pues en todos estos casos de los grandes han escogido o han basado su cloud su solución de infraestructura como servicio en OpenStack aunque luego lo llamen de otra manera por ejemplo SUSE no dice OpenStack lo llama SUSE Cloud Rejal lo llama RDO pero bueno el caso es que es OpenStack y esta que si me gusta estas transparencias porque es en cada categoría los tres principales competidores de un modo u otro están vinculados con el proyecto OpenStack los tres mayores fabricantes de arquitecturas x86 los tres mayores fabricantes de routers Cisco Juniper Kata y Lucen los tres principales fabricantes de Blades los tres principales fabricantes de distribuciones de Linux de Hasus y Canonical los tres principales fabricantes de switches de soluciones de almacenamiento MC NetApp IBM y los tres principales hipervisores también están soportados desde el punto de vista de las pymes o de las pequeñas empresas que es el nuestro pues nos pone en alcance algo que hasta ahora solo hasta hace muy poco solo estaba al alcance de las grandes empresas yo voy terminando para las pymes tradicionalmente es muy difícil competir en el mercado de infraestructuras digamos que OpenStack de algún modo equilibra ese mercado hace la gestión de infraestructura más fácil nos permite ahorrar tiempo dinero cosas muy valiosas para las pequeñas empresas y además ofrecer cloud en los tiempos que corren privado o público es también un buen marketing hoy día aunque bueno no es el motivo al menos en nuestro caso porque de hecho no hacemos mucho marketing si ves a nuestra web no hablamos mucho de OpenStack pero bueno ahora digamos una empresa que está involucrada en este tipo de tecnologías pues la sensación que está muy muy al día o muy puesta en infraestructura lo importante es que bueno yo creo que esto en el pasado cualquier software que sea libre coloca a las grandes en el mismo punto de partida que a empresas pequeñitas como por ejemplo la nuestra nos colocan en el mismo punto de partida por supuesto nosotros podemos montar un cloud tanto público como privado no tendrá nada que ver con el cloud de HP o sea no se trata de que tengamos exactamente el mismo músculo pero permite el hecho de OpenStack oportunidad de partida eso es impresionante bueno creo que sucede con cualquier software que tenga una organización con Amazon no podéis hacerlo por ejemplo si voy a montarme en mi Amazon no sabemos que tecnologías usan ni podríamos aunque quisiéramos pero si nos podemos montar nuestro propio OpenStack que cubre la mayor parte por no decir todos los servicios que tenemos disponibles en Amazon bueno el típico DAFO debilidades bueno esto es desde el punto de vista de Randy Bias que es una persona significativa de una empresa vinculada a OpenStack Cloud Scalium y ahí ve como una debilidad que no haya dictador viene volante otros lo pueden ver como una ventaja depende en qué circunstancias y estos son más bien objeciones del principio de OpenStack ausencia de experiencia en infraestructura como servicio a muchos desarrolladores esto ha cambiado son muy diferentes los desarrolladores que había al principio con los que están entrando en los sobre todo en el último año gente con muchísima más experiencia de empresas digamos ya muy consolidadas y con larga experiencia en infraestructura y en plataformas la interoperabilidad va a ser más difícil de lo que se pensaba en un principio cuando se hacía la declaración de principios que os he contado aunque que sea difícil no significa ser imposible amenazas bueno las que muchas veces aquejan a su guard libre la de la fragmentación y la división las bifurcaciones el forking o sea los forks y el pensamiento torre más fiel en el sentido de que pues dormirte en los laureles luego en la práctica no suele suceder eso siempre es como un peligro potencial pero está sucediendo diferentes productos basados en OpenStack cada uno de ellos en una versión distinta de OpenStack que incluye unos componentes y otro incluye otros que desarrollan componentes propios un poco lo que pasó en su momento con las distribuciones de Linux se puede ver como que eso es una fragmentación pero también se puede ver como una diversificación que en términos ecológicos la tecnología también es positivo en el sentido de que da en cauce a muchas más variantes que se adaptan a cada necesidad o a cada contexto entonces hay empresas más centradas en el producto pueden hacer el producto empresas como la nuestra más centradas en servicios podemos dar servicios y todos contentos y felices fortalezas ganador de facto esto no tengo tiempo ahora veremos alguna comparación rapidísima pero es así gran comunidad gran velocidad de desarrollo y grandísima curva de innovación y también oportunidades sobre todo está muy por explotar toda la parte del cloud público en la medida que bueno digamos que es un componente la parte de facturación del cloud público que no está hecha en OpenStack que no se va a hacer probablemente pero bueno es una oportunidad todavía la mayor parte de desarrollo de despliegues como hemos visto de OpenStack son en cloud privados bueno comparado porque decía que es el ganador de facto vamos a verlo rápidamente esto es de tendencias de Google que simplemente da una visión así de la popularidad de una determinada tecnología son las cuatro soluciones que hay de IaaS con software libre la que está en color azul es OpenStack que veis que se dispara hacia arriba y eso que llega hasta solo 2013 en 2014 estará ya saliéndose de la transpa bueno esto se ve muy pequeño es un poco comparación numérica pero simplemente en los dos 12 últimos meses esto está sacado directamente de análisis del código fuente desde OLO 1500 desarrolladores en OpenStack 163 en CloudStack que es la que patrocina Citrix y 32 desarrolladores en OpenNebula es decir el número de cómics en general está un orden de magnitud por delante OpenStack de sus competidoras libres tanto de CloudStack como de OpenNebula si luego queréis preguntar o vemos esto más en detalle pues pasaremos las traspas ya lo veis también están las contribuciones en los últimos 30 días el último mes 487 desarrolladores en OpenStack 46 en CloudStack y 12 en OpenNebula número de líneas añadidas si os fijáis siempre es un orden de magnitud más que tiene OpenStack tanto en contribuciones como en comunidad como en desarrolladores comings número de líneas añadidas aquí lo tenéis de manera más visible la fuente solo también la comparación del número de desarrolladores mensuales es 400 es donde se va acercando OpenStack yo de hecho creo que ya los he superado ampliamente en el último año mientras que Eucaliptus que es esta línea gris y desácea y CloudStack pues se mantienen bastante estables y muy muy por debajo al final parece que al final parece que te comete no si Eucaliptus va gracias lo mismo por contribuidores en el en el git bueno aquí se ve por ejemplo uno de los problemas también de CloudStack es que el 48% de las contribuciones pertenecen a una sola empresa a Citrix que eso también digamos tiene sus sus pegas en términos de uso en Cloud Privado aquí no está Amazon porque Amazon no ofrece servicio de Cloud Privado tenemos claramente por delante OpenStack con casi el 40% bueno tanto está por delante en la parte de aplicaciones corriendo como experimental respecto a CloudStack y Eucaliptus esto es una encuesta de Ritescale y bueno esto es una noticia desde el año pasado cuando el CERN que había sido la principal apuesta por OpenNebula pues decidió sus miles varios miles de bueno su infraestructura de máquinas virtuales que la tenía con OpenNebula pasarla íntegramente a OpenStack frente en Cloud Público aquí claramente claramente el vencedor es AWS Amazon y aquí no no está OpenStack no compite en esta liga Windows Azure no está ni siquiera sé cuáles son en 2013 y bueno ya no me quiero alargar más pero esto esto simplemente es para mostraros por si los que tenéis más experiencia o conocéis mejor Amazon o si queréis en las preguntas podéis preguntar por ello es que estos que son los productos de AWS C2 de Amazon pues su equivalente veis que tenemos un equivalente ya prácticamente cada producto por lo menos de los fundamentales de Amazon lo tenemos disponible en OpenStack fijaos que aquí la comparación es en funcionalidades porque OpenStack y Amazon no se pueden comparar como software porque Amazon no puedes decir bueno pues elijo Amazon voy a montar mi CPD con Amazon no, no puedes Amazon Amazon Service me refiero es únicamente un servicio o sea tú puedes hacer uso de esos servicios puedes decidir no tener tu propia infraestructura y apoyarte en la de Amazon no hago una decisión pero aquí la comparación es comparación en funcionalidades que funcionalidades tiene OpenStack frente a las que tiene Amazon ¿vale? pero no no son en el sentido del software no son comparables tu OpenStack lo puedes poner en tu CPD Amazon es un servicio y lo que puedes hacer es quitar tu infraestructura y decidir que la pones en la de Amazon ¿vale? es decir en Amazon solo puedes ser usuario entonces esto está desde el punto de vista de un usuario que se encuentra una infraestructura como servicio con OpenStack o una con Amazon que compara funcionalidades pero es una relación asimétrica en la medida que en OpenStack podemos ser usuarios por ejemplo nos abrimos nos damos de alta instancia Jackspace un HP Cloud pero podemos ser también arquitectos e integradores cosa que no podemos serlo en Amazon en Amazon solo tenemos acceso a la virtualización no a la lógicamente a la infraestructura entonces para nosotros esa es la diferencia fundamental pero efectos de clientes pues si pregunta bueno por esta funcionalidad que la tengo en Amazon generalmente la podemos ofrecer también en OpenStack incluidas las más avanzadas como que no aparece si se aparece como un tema de autoscaling con plantillas de platformación de Amazon pues tenemos equivalente equivalencia en y una característica de OpenStack es que digamos llega sabe que llega más tarde que de Amazon WebService entonces casi todas las APIs son compatibles con las de Amazon por ejemplo el componente de autoescalado las plantillas que tienes para CloudFormation de Amazon son compatibles con Hit en OpenStack de manera que facilita la migración de gente que ya está trabajando en Amazon pues facilita la migración a otro proveedor de infraestructura que tenga OpenStack instalado o bien montar tú tu propia infraestructura con OpenStack y ese desarrollo y ese tiempo y dinero invertido sobre Amazon pues no no se pierde no se si queréis preguntar alguna cosa de Amazon pero básicamente veedlo como cosas asimétricas en el sentido que con uno podemos montar infraestructuras y con el otro plataformas pero en el cual los servicios nos los provee un tercero tenemos que confiar en él en sus SLA y en digamos en que haga un uso correcto de la virtualización en el sentido que los hosts físicos los opera gente que tiene acceso a esas instancias y que puede hacer muchas cosas desde ahí bueno ya voy terminando en el mercado guías en general es decir que incluye productos de VMware pues todavía es muy trending pero poco a poco se va acercando la diferencia con OpenStack frente a VMware bueno la principal diferencia es que si queremos compararlo nosotros no lo podemos hacer porque no conocemos VMware más que superficialmente pero en todo caso hay que hacerlo comparando digamos componente a componente y VMware tiene varios es una pila entonces tenemos que ver que es exactamente lo que estamos con que nivel estamos comparando de hecho en algunos aspectos algunas partes de VMware pueden ser parte de OpenStack por ejemplo el hypervisor y bueno pues VMware tiene todos los defectos del software privativo su política de precios muy restrictiva vendor locking la segmentación además de precios por digamos número de procesadores distancia corriendo si está en producción o no tiempo quienes lo uséis pues sabréis esto con con más detalle por tanto para comprarse adecuadamente debe revisarse tamaño y funcionalidades una a una entonces veremos si ganamos salimos ganando o salimos perdiendo porque bueno obviamente en el OpenStack nos ahorramos las licencias pero lógicamente hay otros costes que tienen que ver con la integración con el mantenimiento y bueno esta es quizá la mejor explicación que ninguna otra es que Paypal el año pasado decidió sus 80.000 máquinas virtuales dejar VMware y reemplazarlas con OpenStack no es cualquier cosa y ya está preguntas y la demo no sé si hacer la demo o no pero es sí una pregunta ¿cómo estables son las APIs de ¿cuánto cambia dentro de release a release aparte de añadir componente? bueno de release a release no cambia porque si ha habido van habiendo versiones de la API pero siempre se mantiene soporte sobre las anteriores o sea en eso no suele haber problemas ah ya me acuerdo lo que voy a decir de Amazon antes era que OpenStack es compatible con la API de Amazon lo cual permite de manera bastante sencilla hacer Clouds y Bidios bueno pues vamos a ver una demo sobre el OpenStack que tenemos nosotros bueno pues sí casi casi producción ¿vale? esta fase de testing bueno nosotros bueno como comentamos nosotros damos servicio de infraestructura como servicio o sea damos servicios y nos apoyamos en OpenStack nosotros no vendemos OpenStack no vendemos Cloud Público por supuesto no vendemos tampoco o sea digamos vendemos a nuestros clientes o nosotros utilizamos OpenStack para gestionar nosotros nuestra propia infraestructura en la cual damos servicios ¿vale? venimos del mundo de las plataformas y OpenStack pues nos vale a nosotros como una herramienta y ha sido un paso casi casi natural pero bueno utilizamos Horizon que es el el panel web para poder operar sobre OpenStack aunque como hemos comentado antes se utiliza la API de todos los componentes de OpenStack y se podría utilizar cualquier otro panel que hayas hecho tú mismo esto no es más que una aplicación bueno ¿qué cosas? nos vamos a poner desde el punto de vista del operador ¿qué cosas podemos gestionar? pues básicamente pueden gestionar la computación ¿vale? las instancias o las máquinas virtuales que podemos crear en OpenStack los volúmenes sería el almacenamiento de bloques y la red ¿vale? o sea son las tres grandes cosas entonces para lanzar una instancia bueno se me ha olvidado comentar como administradores podemos crear diferentes proyectos multi-tenancy la infraestructura cada proyecto puede ser por ejemplo un cliente con toda su infraestructura un departamento de una universidad o de una empresa como queramos ¿vale? y los usuarios los usuarios que por supuesto tienen diferentes roles o pueden tener diferentes roles y cada uno de ellos hace hacer lo que sea aquí los usuarios son operadores de infraestructura o sea no es usuario final acordaos que estamos en esa capa de guías ¿no? bueno nosotros estamos en un proyecto el proyecto Flow System y queremos lanzar una instancia bueno lo primero de todo comentar que con OpenStack podemos tener diferentes zonas de disponibilidad en nuestro caso solo tenemos una zona de disponibilidad para la gente bueno una pregunta más alzada ¿cuántos de vosotros habéis usado más o menos Amazon Web Service? vale voy a hacer comparaciones son bastantes lo explicaré pero haré bastantes comparaciones con Amazon para aligerar un poco la explicación bueno las zonas de disponibilidad es lo mismo que las zonas de disponibilidad en Amazon Web Service simplemente hay una garantía de que el hecho de que caiga una zona no implica la caída de otra zona que nada así muy rápido ¿vale? de manera que las máquinas virtuales en caso de que Amazon o nosotros mismos tuviéramos algún problema sobre una zona no quiere decir que vayamos a tener problemas en el resto de zonas ¿vale? eso nos puede ayudar para poner nuestras instancias en alta disponibilidad vale pues en nuestro caso solo tenemos una zona de disponibilidad o sea que no no le tengo que dar vueltas a eso le damos un nombre test y tenemos diferentes plantillas ¿vale? vamos a darle una plantilla bueno fijaos ¿qué tienen las plantillas? vienen aquí resumidas pues básicamente las CPUs virtuales el disco duro RAID y la memoria RAM ¿vale? es lo que le vamos a hacer un semáutico de instancia eso es bueno vamos a darle si está 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 vale podemos lanzar varias instancias a la vez en nuestro caso solo vamos a lanzar una y le decimos desde donde queremos lanzar nuestra instancia cuál va a ser la fuente de inicio ¿no? desde una imagen podríamos lanzarla desde un volumen siempre y cuando el volumen estuviera preparado contenido con una imagen para lanzarlo ¿vale? o desde un snapshot que no es más que ahora haremos algún snapshot que no es más que una foto de una máquina virtual que se convierte en imagen bueno nosotros vamos a lanzar la primera desde un snapshot y bueno vamos a lanzar una Ubuntu 1404 por ejemplo las imágenes nosotros tenemos estas imágenes que básicamente son principalmente las que utilizamos Debian, FreeBSD Ubuntu y PC Senses virtualizados y bueno esta para hacer pruebas bueno la cierro que es una una distro muy pequeñita podríamos se pueden utilizar imágenes compatibles o sea imágenes de Amazon y bueno puedes montar todas las puedes tener todas las imágenes de los sistemas operativos que quieras siempre que sean compatibles con el hipervisor en nuestro caso el hipervisor que utilizamos es JVM bueno elegimos aquí Ubuntu 1404 y que más cosas tenemos que elegir bueno tenemos un grupo de seguridad que al menos la máquina virtual tiene que estar en uno le vamos a poner por defecto veremos o explicado de manera muy rápida los grupos de seguridad podemos entenderlo como un firewall volveremos sobre ello simplemente sabemos que esta instancia está dentro de ese grupo de seguridad y podemos si queremos inyectarle un par de claves en el SSH bueno pues bien cancelamos y vamos a crear un par de claves bueno como veis podemos importar un par de claves previamente creado o podemos crear uno nuevo creamos un par de claves estos son claves SSH de manera que a mi se me descarga la clave privada vale y OpenStars mete en su base de datos la clave pública que será la que inyecte dentro de las máquinas eso es para no tener que poner usuario y contraseña a las imágenes eso es y si como suele hacerse en Amazon me vais a permitir antes de lanzar la instancia vamos a ver la topología de red si me ha olvidado que 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 tiene nuestro cloud fijaos esto es una red bueno que es internet fijaos que son IPs públicas vale y esto es un mapeo con la red física con internet vale sin embargo a partir de aquí esto nos la tiene que proveer el administrador pero a partir de aquí nos las autoproveemos nosotros cada proyecto puede tener tantas redes como quiera vale redes virtuales y unirá cada una de las redes se une con routers de manera que nosotros tenemos esta red ya digo que es internet y este esta otra red interna como es con un rango de IPs que puede ser el que nosotros queramos el que nosotros elijamos y un router que nos conectará esta red con el exterior vale de manera que cuando creemos un una máquina virtual una instancia la ataremos a esta red y saldrá hacia internet por este router esto es una de las cosas más potentes de bueno ahora de openstack ya digo que podemos crear tantas redes virtuales como queramos y además hay overlapping de IPs se permite el overlapping de IPs de manera que dos tenans diferentes pueden utilizar sin ningún problema el mismo rango de IPs no tienes que estar preocupándote de que están utilizando el resto de los tenans vale pues ahora sí volvemos a crear la instancia esta parte el nombre cogemos un flower le decimos que nos arranque desde una Ubuntu por ejemplo le decimos seleccionamos el par de claves que queramos que añade que que inyecte el par de claves de SSH y la asociamos al menos a un grupo de seguridad como solo tenemos el grupo de seguridad es el grupo de seguridad default pues únicamente ese y en network como veíamos pues la atamos a la red flow system que es esta red privada nuestra bueno podríamos pasar metadatos aquí en postcreation sí en postcreation para pueden ser por ejemplo scripts que queremos que se arranquen en el inicio la instalación de algún paquete etc en nuestro caso no lo vamos a hacer bueno lanzamos la máquina y automáticamente ahora lo que está haciendo es crear nuestra instancia nuestra máquina virtual como veis ya nos ha dado una IP le ha dado a esta máquina una IP del rango de nuestra red privada y tendrá bueno aquí me faltan los decimales 2,5 gigas de RAM una CPU virtual y 25 que se nos ha dado Gracias por ver el video.